Música Seguro Wow, qué tal Está bueno, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a ver qué gira loco qué onda chicos cómo van estamos acá en el parque este parque es una locura esto es una locura estamos en chernobyl de buenos aires sí que gira y estar repodrido tú no Es un chernabé, un mini chernabé Que loco Bueno, se quedó sin batería el juego Bien muchacho, empuje Uy, me olvidé el piso, me olvidé, mirá el piso No, no Me olvidé de ver el piso, mirá, está re podrido Detalle muy importante Espectacular Ahí mi amigo Diego de Locura Campestre Me venía diciendo desde hoy que me quería traer al parque de diversiones abandonado Me dijo, es un mini chernabé Y tenía razón, Diego Está muy bueno el lugar, me gustó Y me contaste que había cosas paranormales en este lugar Mirá, suceden cosas paranormales, se ven como que pasan cosas ¿Y con quién queríamos venir a investigar esto? Con el urbe más importante del país, miren lo que es esto No, tremendo Viaje espacial, decías, alto viaje Exactamente Cerraron hace varios años Sí, qué bueno, queda sobre la ruta, muy lindo Espectacular Pero qué es lo paranormal que pasa, cómo es el tema Se ven como sombras O se ven que se mueven los juegos La verdad es que suceden cosas raras Es creer o reventar Yo cuando vine, se me cruzó algo, como una sombra Te dijeron ahí en el canal Che, se ve algo Exacto Se viralizó por TikTok y por el Instagram Y se vio como una sombra pasar Mirá vos, qué loco La gente te dice Che, ahí algo pasa por ahí Claro Y mientras iba caminando, iba filmando Que lo asomó Una cosa de loco Sí Y lo que estaba viendo es que esta sería el control de todo el aparatejo este Seguramente con esto lo controlaban Mirá, guarda el ato Y la verdad que está muy bueno Genial Este sería el freno, puede ser? Da a saber, ¿no? Sí, seguramente el freno Sería como el freno No, qué bueno Espectacular Qué bueno Y estos son los únicos dos juegos que hay o hay más Son estos dos juegos Son estos dos juegos que hay o hay más Muy bueno 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 Uy, la madera está media media Sí, sí, tenés cuidado, boludo Yo en una me pego un palo Que pasaste para abajo, ¿no? Sí Uy, me la gente Uy, me la gente Y esto se mueve, ¿no? Sí ¿Qué? Sí Sí Sé que bueno está bueno todo bien amigo y y y y y y y y y jaja, si no? a veces entrata en una de las sillas se va jaja, después vemos que la sonora después anima a la que esta le cobramos la entrada jaja esta todo Wally? esta bueno jaja una vez que lo estabilizo jaja esta re loco Wally estas crazy Wally jaja dale suave muy bueno estuvo bueno estuvo bueno la verdad parque de diversiones con dos juegos muy al estilo Chernobyl porque estan enteros los los juegos y solamente estan oxidados y todo destruido por el paso del tiempo porque la verdad no se ve vandalizado para nada no, no se ve porque hay gente esta dentro de todo, cuidado igual faltan las correas, los motores pero esta bastante enterito lo que es la estructura por ser un lugar en Argentina si mira lo que es el estalon no, 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 muy bueno la verdad le damos gracias a Diego de locura campestre que no estaba loco porque queriamos venir quería que vengamos, que vengamos, que vengamos asi que bueno, aca estamos y bueno, de paso nos subimos ahi todo divertido vamos a cama un poquito bueno, y asi nos vamos chau chau